¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy, amigos y amigos, os voy a dejar con una partida que jugué ayer en directo en el mapa de banco. Una partida bastante, bastante rápida donde arrasamos con Sofía, que sinceramente me lo paso súper bien jugando con este personaje. Así que ya sabéis, gente, como siempre, ya sabéis que un like con una suscripción se agradece muchísimo. Espero que os vale muchísimo el gameplay y ahora sí que sí, os dejo con la partida. Vamos allá. ¡Ya, vale, ya! Primera partida del día de hoy, amigos y amigas, mapa de banco. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a darle caña. Estamos, como digo, en el mapa de banco y parece ser que hay una persona por aquí. ¿Puede ser o no? Creo que no, ¿no? Ojo, trampillas, trampillas cerradas, me gusta. Lo que sí vamos a poner, amigos y amigas, va a ser una Clemor. Va a ser una Clemor aquí. ¡Uh! Hay un Kazkan, pues, dudad con el Kazkan, porque el Kazkan nos puede meter una auténtica, bueno, ayuda en la... Toma. Otra... Otro Kazkan, tú. Llevan dos dedos. Vale, una cámara ahí rota. Vale, supongo que... que estarán jugando todos abajo. A lo mejor hay algún ramer. No lo sé, la verdad. Pero nosotros vamos a ayudar, cuidado, vamos a romper la cámara esta. Estás notando, ¿no? Vale. Hay que llevar cuidado con mármol, ¿eh, gente? El Slechi está por aquí. De hecho, yo debería de pusiar por mármol. ¿Por qué? Porque lo voy a pillar de espaldas a estos amigos. Fíjate. ¿O qué? Vale. ¿Está por ti? ¡Va a la puerta! ¡Va a la puerta! Último miembro de los enemigos vivo ha encontrado... Ok. Último... ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Buena, ¿eh! Me gusta, gente. Lo teníamos ahí en la trampilla arriba. Y digo, mira, pues le voy a pusiar poco a poco. El tío me ha pusiado, porque lo más seguro es que no... no sabría que tenía... El de Fuser me ha pusiado, cosa que ha hecho mal. Y nosotros nos lo hemos podido cargar bastante, bastante bien. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer, gente. De hecho... Vamos a darle caña. Ok. Voy a ponerme esto aquí. Vale, se me sigue escuchando, ¿verdad? Por cierto, he puesto animación para los subs. Vale, cuando se suscribe una persona y más... He puesto la típica animación que tenía antes. La he vuelto a poner y he quitado el... El este de suscriptores, básicamente por eso, ¿no? Porque el marcador de suscriptores lo pondré... Cuando queden nada, ¿no? Para llegar a esos 50.000 suscriptores, ¿vale? Pues no han electrificado las trampillas, tú. Va. Pues de puta madre. Ok. Eh, hay un pavo en mármol. Hay un pavo en mármol, ¿eh, gente? Es cojo el de mármol, ¿eh? Vamos a... Vamos a dronear. Bueno, es allí. Barajamos tirarnos, Jin. Barajamos tirarnos. Sí, yo me barajaba en tirarme, ¿eh? Sí, sí, yo me barajaba en tirarme, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo me barajaba, yo me barajaba en tirarme. 100%. Eso es. ¿Malo? Yo, yo. ¿Malo? Yo aquí voy a morir, ¿vale, chavales? Vale. Solo queda un enemigo. Vamos. Vamos. Vale, ¿vale? Muchas gracias por el miembro, bro. Buena, 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 buena Vamos a ver qué podemos hacer, gente Vamos a darle caña De todas formas, os podéis probar a suscribir Y así, eh, comprobar si sale o no ¿Sabes? Vale, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a dronear un penaria, gente Vamos a hacer exactamente lo mismo Ahora tienen las trampillas abiertas Supongo que la cabina estará por arriba También hay un lesión por aquí Así que ojo Vale Trampillas electrificadas Pues no nos da mucho venir por aquí, ¿eh? No nos da mucho, básicamente, porque está la trapilla de reforzada, ¿sabes? No, no creo No voy a ir por aquí, ¿eh? ¡Sí salió! Vale, vale, vale Ok, ok Esta cámara rata, ¿no? Bueno, esa era La cabera Bueno, ¡eh! Hay un lesión arriba, ¿no? Puede ser Hay un lesión arriba Lesión y sap Be careful on roof Nice Dead Dead, dead, todo Vale, buena Es un side, the last one Vale, vamos allá Tremenda animación, ¿eh? Vamos a contar aquí Tenemos un banner roja O detrás de la bomba Vale Me puede piquear perfectamente Vamos a contar aquí Último miembro de los enemigos ¡Vamos! Nice, sí señor Buenas, chavales, buenas Estaba el último aquí Me pensaba que estaba en roja, ¿eh? Buena partida, me gusta Buena, 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 buena Nice Pues bien jugado La verdad que los del otro equipo no son muy buenos Pero sí que es cierto que nosotros estamos yendo a por... De... De frag Básicamente estamos yendo a por las kills Y la verdad que nos ha salido bastante bien ataque, ¿no? Así que como digo Vamos a probar ahora en defensa Eh... ¿A quién nos pillamos, tío? Eh... Vamos a taquillas Y nos vamos a pillar Yo creo que vamos a jugar gente con un... Mmm... Con un pulse a lo mejor, ¿no? Con un C4 Con un pulse C4 Gente en roja Como lo jugaba yo tipo en 2018 o 2019 Cuando el pulse estaba chetado Que ahora sigue detectando Pero detecta a mucho menos alcance, ¿no? Eh... Vamos a pillarle de una Vamos a... Vamos a pillar a... A... A pulse Y nos vamos a quedar en roja Vas a pillarnos el aparato este Y vamos a estar toda... Vais a ver lo que hago, ¿vale? Lo que voy a hacer con pulse Lo hacía pues hace... Fácilmente dos, tres años Igual, ¿eh? Igualito Vais a ver qué tal Y es simplemente pues para dar información Realmente Aquí cuando... Cuando estás en Solucubo Y eres un orangután como yo En el inglés Pues por supuesto no te sirve... No te sirve para mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que... Igualmente puedes dar buena información Igualmente puedes coger Si el pavo está aquí Arriba de la trampilla Puedes coger si el pavo Hay gente pegada A ese refuerzo Lo que sea Lo puedes coger ahí, ¿vale? Hace bastante, bastante nice Vamos a darle caña, gente Le he hecho... Tía, ¿se me escucha la voz? Ay, de verdad Ay, Dios mío Tengo la voz jodida, tío Fuck Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Gente, como digo Nos vamos a quedar en roja Yo creo Nos vamos a quedar en roja Yo creo, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Eh... Nos vamos a quedar aquí Literalmente vamos a estar aquí Toda la ronda ¿Vale? Y vamos a darle caña, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer Como digo Vamos a estar aquí todo el rato Cogiendo información de server Cogiendo información De arriba Open area ¿Vale? Vamos a estar aquí Literalmente todo el rato Con la habilidad de pulso activa Y cuando estén cerca Abrimos un pequeño boquete Y... Can you open here? Arcade Castle, please Can you open here? ¿No pueden abrir? Ok, ok Vale, así que Vamos a darle caña Gente, le he hecho A saber qué podemos hacer Voy a chapar esto de aquí Perfecto Más que nada para que no me vengan por atrás Están chapadas estas trampillas No Pues esto me cuide muchísimo Porque pueden usar por principal fácilmente Pueden usar por aquí fácilmente La verdad De hecho, fíjate Tenemos... Escuchamos ya una Kali Ahí en principal Así que vamos a darle caña Mira, tenemos una cámara Ahí blindada En servidores No está mal Ok Buen tiro ese O sea, es... Esa es Kali Si mal no me equivoco Puede ser Sí, fíjate One... One guy On their... On their spot On their spot One guy Nice Let's go Let's go ¿Cómo me entienden los Geekies, eh? Teniendo... Eh... Hostia Ahora lo sé What? What, what, what? Aguanta Creo que la AC está adentro ¿Puede ser? No, vale Ok, don't push, don't push Don't pick Castle Vamos a aguantar aquí Vale La tenemos la última en garaje Ok Instalando sensor Ok Acá tocaba Buena Y se ha muerto por el kite Ja, ja, ja Lo hemos dejado Tanto que se ha muerto por el kite Pues buena partida, gente GG La verdad que no está nada mal Nada mal esta partida Para empezar 4-0 GG, gente Sí, señor 7 kills Nice, tío Me gusta Buena partida, chavales Sí, señor Bien jugado, tío Bien jugado ¡Gracias!